Más Latina 96.5, Funda Crover, Hutchinson Porsche y CAVE y Administración Portuaria Integral de Veracruz Apiver presentan Nación Veracruz, historia, cultura, tradiciones en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Ya es hora de Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México, este 24 de diciembre, ya, noche buena Miguel, saludos Rodríguez Azueta. En unos momentos más, hay que, las compras de pánico, ya un servidor ya tiene ahí unos pendientes para ir al mercado y qué interesante, vamos a tener muchos temas hoy, don Jorge, pero uno de ellos es precisamente cómo se viven los mercados estos días, no, esta, pues no sé cómo llamarle el ambiente, sí, el ambiente navideño, sobre todo por los artículos que venden, tanto en lo que es los disfraces de niños, ya deja de haberlo de Halloween y ahorita pues están los disfraces de santa, de duendes. De renos. De renos y de pastorelas y todo esto que están tan interesante. Hoy se acaban las pastorelas, pero digo, y las posadas y la rama. Pero bueno, vamos a platicar de eso hoy, de todos estos temas de este ambiente navideño. Y lo importante también desde aquí, mandar el mensaje a todos los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live en Más Latina, y perdón, en 96.5, no, y también estamos, sobre todo en la de Nación Veracruz, en nuestra transmisión en vivo de Nación Veracruz, en Facebook. Estar viendo y checando y sobre todo mandar este mensaje, este mensaje de paz, de armonía, que parece trillado, pero no lo tomamos en cuenta, ¿eh? Pensamos más en estas fechas, pensamos más que si no fui a comprar la botella, que si ya me faltó el pavo, que si el pavo no quedó bien, que si la pierna no está lista, ya se andan jaloneando a todo el mundo, también pensando más en que ya estamos yéndonos como locos al centro comercial a comprar el regalito y todo. No pasa nada, si no compraron ningún regalito a su ser querido, nada más denle un abrazo, pásenla bien, no hagan enojar a sus seres queridos, ni a su esposa, ni a su esposo, ni a sus hijos. Si ustedes hijos, no hagan enojar a sus papis, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus amigos, no, hay que estar tranquilos, para eso son estas fechas. Y sobre todo algo muy importante también, digo, las redes sociales son muy, muy, muy importantes, eso no lo dudo, pero bueno, también dejen un ratito el celular, la tablet, eso, nada más tómense las fotos y pónganse a platicar, porque precisamente qué bueno que toca usted ese tema, don Jorge, la experiencia en las familias, la comunión en familia, y luego ya es triste cuando ya no está alguien, ¿no? Y eso muchos nos hemos percatado. De repente ya nos falta alguien en este año y a lo mejor nos arrepentimos precisamente de no haber convivido más, de no haberlo escuchado a esta persona. Y yo creo que es importante el valor de la, pues de la experiencia, ¿no? Es escuchar a las personas cuando platican con nosotros, al abuelo, al papá, al tío que ha vivido tantas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces escuchamos que, sobre todo en el programa, cuando hablamos de algún tema de historia, por ejemplo, el de la República, de los inmigrantes españoles, de repente alguien dice, ay, yo creo que escuché algo, o mi abuelito contaba algo, pero nunca le presté atención, ¿no? Entonces, creo que es importante en estos momentos el dejar a un lado precisamente los, estos aparatos tecnológicos, ya solamente para tomarnos la foto, para hablarle en una videoconferencia al primo que está en los Estados Unidos o en Europa, pero sí, sí convivir un poquito más, ¿no? Y eso es importante, Carmelina, pliego medida, ya está aquí, hoy es 24, estabas trabada con el pavo, ¿no? Sí, exactamente. Con la pierna, luchando. Ya dejé preparado todo para ahorita seguir guisando. Ah, muy bien, muy bien. Lo sí hizo, aunque ustedes caigan. Sí, no, 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 pues sabemos que era paella. La paella, la paella, no, pero también hago mi cena navideña. ¿Y va a haber paella hoy para la noche? No, no, la paella es más como de calor, así como que ahorita no se me atoja. Es navideño. Sí, nada, es navideño. Los romeritos y todo eso. No, tampoco. Lo que pasa es que el tema de los romeritos, eso es muy chilango, ¿no? Sí. Muy de la zona centro del país. Pues aquí más que nada las piernas de puertas, adobadas, los pavos enchilanchados. Mi abuela, la guatalpeña, sí los hacía. El pavo enchilanchado. El pavo enchilanchado. En enchilanchado. Sí, también. Mira, en ese caso tenemos estos recuerdos y, por ejemplo, yo lo puedo decir, de cada 24, el tío Víctor Borgar, que en paz descanse. El tío Víctor Borgar, bueno, pues fue la gente de la cuenca, ascendencia francesa, Borgar, que se quedaron algún soldado, por ahí se quedó. Y el tío, hazte cuenta que ahorita que lo recuerdo, era increíble, era un show, era estilo tintán, cantaba, bailaba, era galán y toda la cosa. O sea, pero lo que nunca se va a olvidar, aparte todas nuestras historias que nos contaba de este, a mi hermano cuando tenía una operación en corazón abierto, le decía que era su cierre de su traje de Superman. Y mi hermano, pues era chiquito y se hablaba de su tío. Sí, y aparte, pues él había sido piloto, nos contaba algunas anécdotas, había sido de seguridad del Banco de México. O sea, toda una institución, el tío Víctor Borgar le mandó un saludo muy afectuoso a mi tía Lola, su viuda, a mis primos. Y aterrizando en esta imagen. Sí, está bueno el saludo. Aterrizando en esta imagen, él se llevaba el pescueso del pavo. No tocaras el pescueso del pavo porque ese era del tío. Fíjate nada más, qué interesante. Nunca se va a olvidar porque ahora ahí se queda el pescueso. O sea, nadie lo toca porque el único que se comía el pescueso. Bueno, le digo lo que he vivido, don Jorge, con todo respeto. Es la parte de que a lo mejor hoy está alguien que nos está escuchando, recuerda con cariño, algún familiar que no faltaba, a lo mejor el del brindis, a lo mejor el tío que llegaba y ha brindado cinco o seis cenas, pre-cenas y pre-familia. Sí, 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 pre-coctel y pre-coctel y pre-familia. Sí, no, y sobre todo también estar muy abusados y también tener mucha conciencia con la cuestión de los cuetes. Ah, no, 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 sobre todo por los animalitos, se han hecho muchas campañas y de verdad yo no estaba tan consciente hasta ahora que ya he leído todo lo que han publicado. Sí, se espantan. Sí, pobrecitos, los gatos y los perritos, sobre todas las cosas. Los animalitos, las manitas, los ojitos, los piecitos, todo. Los oídos, en serio, aguas, porque la gente no comprende que aparte te pueden volar un dedo. Exactamente. Te pueden volar un ojo. Yo siempre he sido muy miedosa, nunca me acerqué, pero antes era como mucho, este, la gente. Es que antes no tomábamos, sí. No tomábamos conciencia de las cosas, sí. A ver, yo lo confieso, a mí me fascinaban los cuetes. Yo me acuerdo todos mis vecinos, reventaban cohetes, hasta le ponían una lata encima para que volara la lata. Pero eran los famosos petardos. Y esos, don Víctor Borgar regresando, que les voy a hacer toda una historia, él los conseguía en las vías, se los, no sé, los vendían, se los regalaban, porque tenía una casa cerca precisamente de Victoria. No, 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 le quitaba precisamente esta armazón de metal que traía y ya nada más es que quedaban con eso y lo amarraban con un mecate. Y entonces con eso agarraba presión y sí volaba una lata. Volaba la lata. Yo me acuerdo. Al espacio. Las palomas de 50, la ponían la lata así, pum, salía la lata volando. Sí, claro. Pero ahora yo, ahora sí que yo les invito a todo nuestro auditorio que no compren. Tengan cuidado, y sobre todo con sus hijos, ¿no? Exactamente. O sea, yo no llevaría nunca a mi niño a comprarle cuetes y el accidente, la tragedia en que pueda terminar eso, ¿no? Sí, ya ha habido tragedias tremendas aquí en Veracruz. Claro, sí, 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 sí. Pues hay que recordarla de la del 31 de diciembre en el 2000. Sí, con todos los vendedores, sí. Fue 2000, ¿no? Sí. Que también es muy lamentable las declaraciones del gobernador en ese entonces. Es que él no era bombero. ¿Por qué voy a ver si yo no soy bombero? No, 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 pero fue una noticia a nivel internacional. Sí, el mero 31, sí. Fue espantoso. La gente que murió. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, amigos. Diviértanse y volvemos al tema que es la armonía en familia. Disfruten a sus seres queridos. Vaya, eso es muy importante. Que el sobrino se olvide de la herencia porque ese es otro tema. Y si va a beber, no se emborrache tampoco, ¿no? Ah, sí, tampoco. Porque si no, luego se ponen pesados. Sí, sí, sí. Además, también consideren que, también he leído en las redes sociales acerca de la intervención de tránsito. Pero es por su bien, miren, yo no dudo que haya quienes se pasen. Pero realmente conducir en estado de ebriedad no te lleva a ningún lado. Puedes ocasionar un problema para ti y para los demás, ¿no? Y no es necesario estar así como que perdido o ahogado, como dicen los chavos. Tan solo con unas cuantas copas pierdes el sentido de la distancia. Los reflejos. Los reflejos, exactamente. Y puedes ocasionar una situación. Pues beban con precaución o quédense a dormir ahí en la casa de la abuela, que con gusto los recibe. Sí, ya se quedan todos. Ya se quedan todos. Nos tenemos que ir a un corte. Volvemos en un momento más. Este programa es presentado por Estamos de regreso en Nación, Veracruz, Puerto y Puerta de México en este 24 de diciembre. ¿Dónde Carmelina Prío Medina nos va a platicar sobre los temas pendientes que quedaron? Pues sobre todo hace ocho días estuvimos viendo de monumentos que hubiera cercanos aquí a Veracruz. Pero antes que empezar, yo quiero agradecerles de verdad todo lo... Ya es un año, dos años, ya no sé cuánto tiempo tengo aquí con ustedes. Y que me haya tocado la... ¿Cuál agradecer? Tráete el pavo. Tráete el pavo. Que me haya tocado la fortuna que el 24 fuera martes y estar compartiendo los micrófonos con ustedes. Verdaderamente les agradezco. Y estos, pues ya dos años, creo. Dos años. Dos años. Dos años. Sí, porque llevamos tres años con el programa. Bueno, llevan tres, pero de que yo me vine aquí a acordar. Este, pues ya me han tocado dos navidades. Verdaderamente les agradezco la oportunidad y el estar en contacto con todo el auditorio. Que sí es un gran auditorio, porque mira que me dicen en todos lados que nos están escuchando. Claro, claro. No, al contrario, Carmelina. Siempre bienvenida. Gracias. Es tu programa, ya sabes. Gracias, gracias. Pues bueno, vamos a hablar de, habíamos dicho de Medellín, de la iglesia de Medellín, pero igual si nos vamos hacia el sur, podemos encontrar las iglesias de Santiago Tuxtla, que hay grandes monumentos históricos. Tan solo lo que es la iglesia y el curato que está junto, que es muy antiguo. También el museo, hay un museo regional de Lina, que lo pueden visitar, es muy interesante, con colecciones de arqueología y aparte como que historia de toda esa región. Y las casas, hay arquitectura civil relevante, como le llamamos casas, arquitectura doméstica, pero de una gran belleza. Ahí ya es en donde empieza toda la arquitectura del sotamento, que la vemos en Tlacotalpan, en Alvarado, en la región de los Tuzlas. San Andrés, que es una ciudad un poco más grande, por así decirlo. Ahí tienen una iglesia todavía de mayores dimensiones, incluso es catedral, que también es importante que se conozca. San Andrés. En San Andrés. Y la de Santiago, bueno, en Alvarado, también la iglesia de Alvarado, que es de la Virgen del Rosario, es muy bonita. La zona del parque, lo que es el Palacio Municipal y el entorno, también con grandes monumentos históricos. Y ni hablar de Tlacotalpan, que bueno, eso ya la hemos proporcionado demasiado. Ahí todo el pueblo está recuperado y conservado de alguna manera. Pero bueno, el Cristo Negro de Otatitlán, por... Acaba de haber unas actividades por allá, el santuario. El santuario. Son iglesias que verdaderamente vale la pena conocerlas y que, pues, poca gente va, pero están relativamente cercanas. En Cozamaluapan también tenemos una iglesia muy, muy bonita. Pertenece a la diócesis de Veracruz. Ahorita le pedían permiso para pintarla. Igual el entorno del parque y están a la orilla del río también edificaciones históricas y de toda esta tipología que se pueden visitar y admirar. Y hay un poblado que está como medio perdido que se llama Chacaltianguis. Ah, Chacaltianguis. Ahí va supo seguido, ah. No, mi abuela. ¿Era de allá? Mi bisabuela era de Chacaltianguis. Bueno, pues ahí hay una iglesia, este... Está pegado a Cozamaluapa. Muy pegadito. Además casi que hay que atravesar, caminar tantito y atravesar. En Chacaltianguis hay un templo que yo siempre he dicho que agarraron el mismo plano del de Tlacotalpan, del de San Miguel, que la iglesia de San Miguel es bella porque tiene su cubierta de madera y teja. Amén. Pero en grandes proporciones. O sea, no es una cubierta y una tejita como, digamos, la ermita del rosario, que es pequeñita, ¿no? Esa es una iglesia bien grande, de grandes proporciones, pero con una gran cubierta de madera y teja. Pues en Chacaltianguis hay una igualita. Y es un poblado muy, muy bonito, muy parecido también a Tlacotalpan y que está muy conservado porque como que está alejado de todos los movimientos. Está a la margen derecha. Pero hay que atravesar por el río o cómo? Es que si yo no conozco, fíjate que ahorita que estás comentando. Sí, se puede atravesar por el río y una carreterita igual entras por la autopista. Yo las veces que entro por la autopista y ahí no sé qué caminos vecinales se meten y llegas a Chacaltianguis. Ah, cruzas el puente de Carlos a Carrillo, como si fueras a Carlos a Carrillo, cruzas el puente y enseguida te metes a la derecha y sales ahí o si vienes por la del sureste, pasas, bueno, ya obviamente pasas Tres Valles y ya luego sigues, pasas Novara, Ciudad Alemán. Miren nada más, qué interesante. Jorge sí sabe, él sí sabe. Yo conozco mucho por allá. Iba a buscar mucha mercancía allá en Chacaltianguis. Bueno, los mangos de Chacaltianguis son espectáculos, son los mejores, dicen. Es que yo trabajé vendiendo maquinaria agrícola. Ah, no, pues entonces sí te conocías toda esa zona. Claro, es agrícola totalmente. De cañera, vendíamos pues echaduras de calle, entonces toda esa zona peinábamos. Qué bonita, entonces hay muchas iglesias. Vale la pena que vayan a Chacaltianguis, verdaderamente, de veras, vayan, vayan. Ah, bueno, ahí entras, y entras precisamente pasando el puente, entras a la izquierda, entonces ahí es donde entras toda la carretera de la margen derecha del río Papaluapán. Entonces empiezas con todos estos lugares, Otatitlán, donde está el santuario. El santuario, así es. Luego está Tlacohalpan, Tuxtilla, y ya luego está este, y ya luego ya llegas a Chacaltianguis. Que está pegadito a Cosa Malopan. Bueno, me faltan algunos, por cierto, les mandamos un abrazo porque nos escuchan mucho por allá. Y son iglesias del siglo XVIII, más o menos XIX. Sí, de fundaciones, pues sí, XVIII, XVII, no tanto, quizá la del Cristo Negro, no, pero más bien XVIII, ya 1700 es cuando se van consolidando más. Pero sí hay una gran cantidad de iglesias ahora al sureste, hace ocho días estuvimos hablando de norte y centro, pero hacia el sureste que vale la pena que se programan. Pero más bien es Cuenca, ¿no? Es la Cuenca, sí. Bueno, la Cuenca y los Tuzclas, ¿no? Y los Tuxlas. Y, por ejemplo, acá hacia el sureste, hacia, no sé, Ciudad Isla, Rodríguez Clar y todo, ahí ya no hubo tanto desarrollo en ese sentido. Pues, fíjate que probablemente, no conozco yo las iglesias de ahí, pero probablemente la iglesia sí deba de ser histórica, o el Palacio Municipal, la Casa Cabildo, ya no hay tantos monumentos históricos, no hay arquitectura civil relevante, conservada. Igual la hubo, pero pues ya ha desaparecido. Pero al menos estos que les estoy dando el dato, sí, prográmense el día que tengan tiempo o que pasan por ahí. Por los caseríos ahí en Huatusco y en Mizantla, no sé, son muy bonitos. Ah, no, 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 eso es otra historia. Hacia el norte está Mizantla, por ejemplo, la iglesia de Mizantla, este, Papantla, ni se diga, todos este, este, Guti Razamora, todos esos lugares, tienen iglesias también muy, muy, muy bonitas. Y sobre todo las casonas, pero con todo lo que es madera y teja, la cubierta son bien diferentes a las de acá del sur. Otras proporciones en dos aguas, pero más inclinadas, por decirlo así, no en esa forma tan, tan caída. Por el clima, bueno. Por el clima, el tipo de lluvia, que haya, si haya llueve, este, menos, acá llueve más, en fin. Son cosas, este, completamente diferentes, adaptadas a la geografía y sobre todo al clima, a lo que se va teniendo. Aquí había que cubrir la, los, ¿cómo se llama? Los pórticos, los caminos cubiertos para caminar sobre lado sombreado y no al, pues al rayo del sol, que es tan fuerte. Y en cambio en estos lugares de Misantla y al norte, no hay esos portales. O nada más si acaso al frente un pórtico pequeñito, pero no los portales continuos para este caminar sombreado por la ciudad, como sucede en Tlacotalpan o en estas ciudades que les estoy nombrando. Ok. No, es que la arquitectura es increíble, ¿no? Precioso. O sea, porque cada adaptación es para el tipo de ciudad y el tipo de clima, sobre todo, es como si iba adaptando toda la arquitectura de cada uno de estos lugares. Y los materiales a lo que tenían en la región, es lo que iba a utilizar. No, pues claro, a lo que tenían, y también al clima, ¿no? Al clima. Hay que pasear, hay que aprovechar estos días. Buscar calor, ¿no? Así es. Dependiendo si hay lugares muy fríos o lugares muy calientes. Es que bonito, ¿no? Pues ya nos vamos a ir. Nos vámonos porque ya también tengo que ir a remojar. Voy a seguir cocinando. Para que termines de hacer todavía tu pavo. Yo voy a ser el pavo, voy a ser un pavo. Si Dios quiere que me salga bien. Oh, claro que va a salir bien. Ahí nos vas a tener que invitar. Sí, claro, claro que sí. Están todos invitados. Y bueno, pues a pasarla muy bien, a pasarla muy bien. Insistimos, pásenla muy tranquilitos. Sobre todo, convivan, convivan en armonía. No es cliché, no es mojigatería ni moralina. Es realmente lo que, pues qué mejor estar bien, ¿no? A estar peleados, a estar con conflictos, a estar con cosas. Pues mejor pásenla bien. Noche de paz, noche de amor. Noche de paz y noche de amor. Perfecto. Carmelina, primero me diga, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y un saludo muy especial por el día de hoy a todos los radioescuchas. Gracias. Que todos tengan una feliz Navidad, Miguel. Así es, feliz Navidad. Y que disfruten en armonía y en compañía de sus seres queridos. Pásenla muy bien. Más Latina 96.5 Punta Crober, Hutchinson Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, Apiver, presentaron Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Hasta la próxima.